Hola, perdón la desaparecida. Ha sido una locura de año. Wow, ok. Bueno, no. Primero voy a pedir perdón por la desaparecida tan hijo de madre que me pegué. Y segundo, no es que quiera justificar, pero voy a explicar un poco por qué la desaparecida. La desaparecida nace a raíz de que no puedo compartir con ustedes nada de lo que realmente estoy haciendo y el contenido se vuelve un reto, ¿no? Pero hemos llegado a diciembre del 2022 y por fin ya puedo empezar a compartir cosas. Entonces, por eso estoy volviendo. Hola. Me disculpo por mi voz. Estoy saliendo de una gripa en este momento. No es COVID, es gripa. Me parecía hermoso cerrar este año, poder mirar atrás y celebrar lo que ha sido literal uno de los mejores años de mi vida. El 2023 va a ser una locura. Vamos a ver qué trae. Lo único que quiero es que este álbum ya esté en sus manos y que entre en sus vidas de la forma en que entró a la mía. Que fue para inspirarme, acompañarme, hacerme sentir que no estoy sola cuando más me sentía sola y desahogarme. Pero bueno, como último video del año, hice una pequeña lista de como mis momentos favoritos de cada mes del año. Entonces, aquí va. En enero escribí Soberbia. Para los que no saben, mi álbum está inspirado en Los Siete Pecados Capitales. Y aunque todavía no puedo revelarles el nombre de ninguna canción en particular, puedo revelarles a qué pecado hace alusión cada una de las canciones. Entonces, en enero escribí Soberbia, que es personalmente una de mis canciones favoritas. Celebré uno de los mejores cumpleaños de mi vida. Mis amigos me hicieron una cantidad de sorpresas. Me hicieron un video de cumpleaños que me hizo la vida entera. Y llegaron a mi casa a las 12 de la noche, el día de mi cumpleaños, con torta. Y tomamos, jugamos, hablamos, terminamos llorando, hablando de la vida. Fue hermoso. Llegaron mi mamá y mi hermana a verme, que no las veía hace un rato. Y fue un viaje espectacular. En febrero, con mi mamá y con mi hermana, me fui a visitar a mis tíos en Houston. Que son... se han convertido como en mis papás en este país. Voy a verlos mucho, perdón. Y fuimos a conocer la NASA, que era un sueño que yo siempre había tenido. Ir a la NASA, estuvo increíble. Y luego cuando volvimos a Miami, tuve un día inolvidable de esos días. Que no es como que hubiera pasado algo así como monumental, ni nada diferente a que compartí con mi hermana. Fuimos caminando hasta el acuario de Miami, en el Museo Frost. Hicimos un brunch delicioso, pasamos delicioso, nos tomamos muchas fotos. Siento que por más de que este año he estado lejos de casa, me ha pegado mucho a mi familia, particularmente a mi hermana. En marzo grabé una orquesta para mi álbum. El maestro Julio, que ha sido mi mentor, me concedió el deseo de grabar una orquesta completa para dos de mis canciones, ahora tres. Materializar ese sueño fue como... Esos momentos en los que sentí que la vida me estaba quedando un poco grande. Fue una locura. Bueno, en marzo les conté mis planes, saqué mi primer video a YouTube y les conté en qué andaba, lo que venía. Y por último tuve una sesión inolvidable con el maestro Julio y con un compositor con el que nunca me imaginé poder trabajar, Sebastián Cole. Es uno de los compositores para Lesiacara, productores también. Ese man tiene una forma de hacer música como mandada del cielo. O sea, es como si alguien le susurrara la canción al oído, es impresionante. En esa sesión escribí... ¡Pereza! En abril vi la mejor película que vi este año, que es Everything Everywhere All At Once. Por Dios, esa película me cambió la vida. Y si a todo el mundo me alrededor irá a verla. También espontáneamente terminé yendo a un concierto de música clásica con mis amigos y fue un día muy hermoso porque se sintió como que todos nos vestimos así, todos elegantosos como para ir a un plan espontáneo. Y por último escribí Gula, que la escribí con algunos de mis amigos más cercanos. En mayo me reencontré. Fuimos a la casa de Teo a celebrarle su cumpleaños. Cantamos como siempre porque siempre que hacemos un plan nosotros juntos nadie nos puede callar. El cumpleaños de Teo, sí. Un día inolvidable de este año. Y grabé las voces oficiales de Encontrarme. Encontrarme es la canción que he estado subiendo a redes sociales con la que siento que algunas personas han resonado mucho y me ha llenado el alma como nada en mi vida. Una canción tan especial para mí hasta el punto de llevarla en mi piel para siempre. Ah, y para algunas personas que están confundidas, Encontrarme no es ningún pecado. Encontrarme es la resolución del alma. En junio hice un showcase de mi alma. ¿Qué me pasó? ¿Cómo puedo odiarla tanto? Y que suya aquí y allá. Ah, 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 ah. No puedo darme intención. Oh, 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 oh. No quise de aquí. A la cuenta de tres quisiera desaparecer. Tengo miedos escondidos en mi habitación. Una madre que es testigo de mi decisión. Pero soy lo que ves. Increíble porque por mis productores, fue mi manager, fue una cantidad de gente importante. Y estuvieron sobre todo mis amigos. Mi mamá volvió a visitarme y pasé mucho tiempo con ella. Celebré su cumpleaños, hicimos muchos planes juntitas. Ahí tuvimos una supercita doble con mi roommate, Ella, que es además una de mis amigas del alma. Y su mamá en julio. Celebré mi primer 4 de julio. Creo que nunca había visto fuegos pirotécnicos tan hermosos como ese día. Estuve en la playa con mis amigos. Volví a Houston porque soy una intensa con mis tíos. Y probé muchas cosas nuevas. Hice telas por primera vez. Hice algo que no sé exacto. Se llama lira, creo. Es que es como el arito en el que uno se sube. Se ve muy fácil. Es lo más difícil que he hecho en mi vida y no lo vuelvo a hacer nunca. Aquí les inserto una foto de cómo quedaron mis rodillas por detrás después. Y luego volví a Miami y vino mi papá a visitarme. Tuve uno de los días más hermosos de todo el año. Y curiosamente también fue el día que lo llevé al acuario del Museo Frost. Ese sitio se ha vuelto muy especial para mí. No sé por qué. Llevo allá la gente y tengo unos días maravillosos. ¡En agosto! Escribí Avaricia. Y además fue muy chévere porque fue a raíz de una propuesta que le hice a un artista que amaba antes de conocer. Y era muy fan y ahora es un amigo hermoso. Umbe. La escribí con él y con otros amigos. No voy a decir que es de mis favoritas del álbum. No voy a decir lo que sea. Es de mis favoritas del álbum. Perdón. Bueno, voy a cambiar esta vez. Es la favorita de mi hermana del álbum. Me reencontré con mi mejor amigo, con quien no me veía hace mucho tiempo. Ella, quien amo profundamente. Y por último, ayudé a Ella, a mi roommate, en el rodaje de su primer sencillo, de su primer videoclip, Crecer. Le ayudé con él detrás de cámaras y fue un día, bueno, de mucho boleo. Pero fue muy hermoso. Y pasamos muy felices y nos reímos mucho y nos divertimos mucho. Y solo verla a ella tan feliz ese día como que me hizo la vida a mí. En septiembre volví a Houston porque soy una intensa y no tengo autocontrol. No, en realidad tenía una buena, tenía una muy buena excusa para volver esta vez. Y es que mis abuelos fueron a Houston y no los veía hace un año. Entonces aproveché y me reencontré con ellos y con el resto de mi familia que vive aquí en Estados Unidos. Hace rato no estaba en un plan así como tan familiar, entonces fue demasiado refrescante. Rodé un concierto en vivo de tres de las canciones de mi álbum que el próximo año van a poder ver. Quedó tan bonito. Además el ambiente ese día estaba hermoso. Estábamos todos, cada uno rodó su pequeño concierto. De hecho ya pueden ver el concierto de mis amigos. Ellos ya lo sacaron. El mío lo podrán ver el próximo año. Sí, ese día me sentí hermosa y me sentí muy conectada con lo que hice. También fui a la premiere de una película que se llama Cuando sea joven, que salió este año. Una película mexicana. Y fui porque canté en una de las canciones del soundtrack de la película. En octubre contra todo pronóstico porque casi no lo logramos. Fue una fucking odisea. Nos mudamos a esta casita hermosa en la que estoy en este momento. Se siente como mi hogar. La energía de este lugar es increíble. La luz es increíble. He entendido la importancia de que entre luz. Acá para mi salud mental, literalmente. Amo, amo la zona. Amo esta ciudad. Y estamos muy felices aquí en nuestra casita. Tengo un amigo hermoso con quien hice la mayoría de mi álbum. César. Me invitó como a su spot secreto aquí en Miami. Donde va y como que se despeja y hace paddleboard. Fui con Goose también de mis grandes amigos aquí en Miami. Hablamos de la vida. Ese día lo recuerdo con mucho cariño. Pasamos increíble. Al final de octubre fui a una fiesta de Halloween. Que la temática de la fiesta era de artistas. Entonces cada uno se tenía que ir vestido como de un artista. Y tenía que cantar una canción de ese artista. Me fui vestida de Ariana Grande. Y canté Dangerous Woman. Esa fiesta de Halloween estuvo increíble. En noviembre volví a Colombia. Volví a mi casa. No volví hace un año. Fue muy raro. Fue muy loco. Me hizo apreciar muchas cosas que aquí no tengo, obviamente. Me hizo también agradecer muchas cosas que tengo aquí. Fue espectacular volver a ver a mi familia, a ver a mis amigos. No me veía con amigos hace años. Por ejemplo, hablaba con Maki. Es que no me veía con ellas hace tres años. Me reencontré con ellas. Pasé de verlas todos los días de mi vida a no verlas. Fue como pandemia. No las veía hace siglos. Y por último, fui al concierto de Harry. Y también de los mejores días de mi año. Y en diciembre, ya cerramos el año con diciembre. Volví a bailar. Me hacía mucha falta bailar. No bailaba hace rato. Me abrió las puertas Moon. Que es una academia de baile en Colombia con gente que amo. Fue muy refrescante. Liberador. Volver a bailar. Y creo que es algo que me llevó para el 2023. Como no quiero volver a dejar de bailar. También fui al concierto de Camilo. Y creo que no hay nada más inspirador que ver a otros artistas tan conectados con ellos mismos. Ese concierto de Camilo y lo que es Camilo. Quedé muy tocada. Fue un concierto muy emocional. Fue un concierto en el que solo lloré. Y por último, el mejor momento de diciembre fue también volver aquí a Miami. En esta ciudad empecé otra vez de cero. Sola. Ha sido una ciudad que me ha adoptado como ningún otro lugar. Aquí armé mi familia. Aquí armé mi hogar. Aquí armé mis sueños. Entonces volver se siente mejor que nunca. Estoy solita en este momento en mi casa porque Ela está todavía en Colombia, mi roomie. La soledad no ha sido fácil estos últimos años. Pero en este momento me siento contenta. No puedo esperar a mostrarles este álbum. Estoy cansada de tenerlo en mis manos y no poder compartirlo. Entonces sí, quería hacer este video también en agradecimiento por los que estuvieron este año. Creo que este 2023 ya empieza una nueva aventura de vida. Espero que no se desconecten. Suscríbanse a este canal. En este mismo canal es donde estará toda la música. Sé que será un 2023 inolvidable. Gracias a todos por haber hecho parte de mi año. Y que este 2023 esté lleno de bendiciones y de prosperidad para todos.